cuando la deis y se ganó la loción de los juegos los solos se acuerdan que es que la final fue en el en vivo la final fue contra la contra la contra la patina y entonces le dijimos el que hace debiendo la llena porque no le da la loción y dijo esta loción a esta loción no se doy a nadie dijo que yo me acerqué también le dije no me dijo y yo no ando y le digo y tú loción a la de polo en la casa la tengo yo no lo traigo aquí y no me recuerdo quien estaba ahí dijo que no le había traído aquí porque no quería regalarnos entonces yo le dije mira chiqui yo ando las de las de 7.50 escuchen bien yo ando las de 7.50 le dije porque yo no soy mala onda pero aunque sea un esprayazo me hubieras dado de la polo le dije yo y cabale cuántas veces has dado lociones caras besitos ahí que te echas y le pones la jalea pero yo tenía la polo del apolo quería yo entonces me dijo que si somos compañeras de trabajo que porque se andan haciendo esas cosas ajá exacto que no debería decir así que pasó ese día entonces dice que la decisión se la deja a Fátima oh entonces Fátima usted tiene usted tiene la decisión prácticamente prácticamente ella dice la que le mandó la llena y le mandó esos accesorios quiere de que usted ande igual que las reinas de ese día o sea ella la considera a usted la considera a usted una reina digna de 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 andar de poseer de lucir esos accesorios tan bonitos que la amane mostramos eso es lo de menos hija es lo de menos para ella usted es una reina que merece estos lindos accesorios guau ajá que se pone un vestido largo la bolina que le regaló mire y combinan con mi ay Daisy es que usted no me va a por mire 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 chulo con el de fantasía si con el mío te acordás como es el color usted lo vio va si vaya ajá entonces el de noche entonces Fátima Fátima que va a hacer usted se va a poner en contra de la voluntad de 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 que te está diciendo este de que te está diciendo la de de si te está diciendo te está diciendo algo te dijo algo ahorita Fátima vos no seas mentirosa como ella hija que te decía que no me dijo que no 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 que antes de decir la decisión que he tomado es primeramente darle gracias a la muchacha y a jota arriba de cada en vivo le mando también no le quiero decir gracias cuídeme la medicina estamos con todo luego por el que tuvo hacia mí de verdad que yo se lo agradezco siempre el de 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 y deseo que Dios le multiplique este el buen el buen corazón que tuvo hace todo y es que se me está hacia mí porque o sea yo no voy a participar en el evento y el hermoso detalle de mandármelo este vaya luego de esto pues y a jota arriba no le quiero decir gracias javier también muchas gracias 50 60 no no le pido 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 lo que sigo haciendo va pero lo que yo quiero entender es que cuando uno tiene esa mala actitud uno pierde mucho con las personas no solamente y en tu cara se ríe no solamente porque le manden algo uno sino que con los suscriptores uno pierde muchísimo el apoyo porque obviamente en todo lo en las fotos se ha visto el apoyo que cada una tiene si se ha fijado que cada una de nosotros tiene y entonces cuando uno tiene esa mala actitud uno pierde mucho con las cosas solo por ejemplo le voy a esquilar los de la hueva e incluso ella ella quiere sacarlo oiga solo paso para detrás no e incluso ella dijo que a todas nos tiene cariño y un aprecio igual a los bichos también y por eso se ofreció gracias 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 Tensi gracias mi amor i love you ojalá que le diga muchísimo en el negocio que ella tiene porque tiene de esto me imagino no wow pero esta ya ella me trató mal ya si quitemos no va ella lo fue a comprar va quien ella ella o ella vende esas cosas ah no ella lo fue a comprar ella lo fue a comprar por eso no es que los venda quien esta inventando es que los venden eso es chingosa ella vio los videos que ella me mando y entonces ella ah que bruta la de la bestia si es de bruta vaya ajá entonces Farima gracias Deis que decisión ha tomado usted mira que el querido de aquí se queda con esa bonita cadena arete y no se que mas lleva y lucirlas usted ese día o de casualidad no viene una palapata va a tener un acto de compasión de bondad y a pesar de lo mal como la deis la ha tratado de como la humilló ese día y que dijo de que a ella le da igual y el día que se ganó la loción todavía dijo no no se la doy y no se la doy y no se la doy ni porque la final había sido en contra suya y le había hecho trampa y se le había subido y la había desgarrado y la había la había visto la había visto que usted casi quedaba muriéndose ajá y aun así ella dijo no no le voy a dar ni la llina ni los 3 dólares ni esta loción y que todavía y así y que pues y que pues ajá camarada a mi pena me das en mi cuerpo amarillo en mi cuerpo amarillo ayúdame por favor percibáralo vamos a dar pena que un o sea humillar y después que me venga a humillar se va a ver bien bonito mi cuerpo amarillo ah sí sí la va a lucir vaya ajá Farima que decisión final usted ha tomado Fatima ve a ver la carita de lástima eh solo de al contrario miren al diablo miren al diablo miren al diablo miren miren 1 2 3 miren al diablo miren gil y fue diablo miren como Dios me desquite el huevo tranquillo fel hola 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 alejandra ajá fátima antes que nada en un que en un hogar ajá en un humilde yo pensé que dijo lugar no pero a pesar de ser humilde a mí me han inculcado valores ajá y uno de esos valores es no guardar resentimiento hacia otra persona independientemente de lo que haga gracias a mi papá o sea mi papá me ha enseñado a ver ¿su papá o su mamá? mi papá su papá ok y él me ha enseñado que yo no tengo que pagar mal con mal ok si alguien me dice mal yo ¿por qué guardarle resentimiento? ajá o sea entonces yo he tomado la decisión de regalárselo a ella ya que ella va a participar en el evento que lindo abrazo 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 que lindo pero mire Daisy pero aunque sea mira un consejo aunque sea un poquito soy tu fan Fátima 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 Daisy tenés un poquito pero un poquito de humildad de humildad dignidad sabemos que no tiene pero humildad humildad ya que ella está haciendo ese gesto bien lindo para vos de dártelo aunque sea aceptárselo porque ella lo está haciendo porque ella es una persona muy humilde dignidad sabemos que no tenemos pero aunque sea humildad tenés un poquito estoy emocionado hablando estoy exitado hablando hija de comprenderlo Estela ¿qué le recomiendo a usted a su hermana que haga? que los agarre bueno primero agradecerle porque se los va a prestar a regalar a regalar a regalar para ese hermoso día soy tu ídolo estela 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 mire que más madura la estela con tan solo 13 años que es estela estela incluso yo yo me iba a acercar a ella en diosito y le iba a decir que aunque sea una disculpa le pide a ella es que yo quiero hacer como mire es que era este ya este ya no sé no le puedo caer a todo bien pero el modo de ella también es bien radito ajá pero no era así no era así exacto es que era mal así es que era mal así es que era daño es que era daño es que era daño es que era daño a mí me la daño perdón mamá ni te decepcioné tiene razón lo que dice la Fátima con pagar o sea ¿por qué pagaron mal con mal? eso tiene razón porque la chiquitín debe reconocer que aunque ella se aunque ella trató mal a la Fátima tal vez no debe hacerle lo mismo también a ella y que ella le haga lo mismo sino prácticamente ser agradecida y aceptar todo por favor una petición de mí para mí una serie camarada no me voy a hacer una cena una cena cena una cena no cena fuerte Gracias.